Tras el anuncio del presidente Juan Manuel Santos del inicio de un cese al fuego bilateral con las FARC el próximo primero de enero, Chile se ofreció como veedor. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, afirmó que su país está dispuesto a hacer parte de la veeduría internacional de un posible alto el fuego entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista. En conferencia de prensa, el ministro dijo que Colombia debe sentirse acompañada en este momento crucial para la paz.